Buenas noches a todos. Feliz Día de Reyes con retraso de un día o más de un día. Y bueno, solo me conecto con ustedes para desearles un feliz año 2023, un 2022 que ya pasó, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. La vida siempre te trae sorpresas buenas y malas, hay de todo. Hoy me acabo de enterar que mi padre está en el hospital, bueno, sube una convulsión, tiene 86 años, tiene varias patologías, es una persona muy vital, muy fuerte, pero que bueno, está en el hospital y ya ven que termina todo. Quiero decirles que aunque la vida te traiga malos momentos a veces, a veces, pensemos siempre, siempre, y valoremos siempre en una balanza todo lo bueno que también nos da. Por ejemplo, para mí, mis hijos, mi familia, mis amigos, que se pueden contar con los dedos de la mano, de una mano, los amigos verdaderos, los que son leales, honrados contigo, que te dicen la verdad en la cara y que nunca te dejan a pesar de las circunstancias. Como dice la Biblia, amigo es más que un hermano. Tu familia, mi familia está en Paraguay, pero mi familia en España son mis niños. Yo, yo personalmente, voy a luchar hasta morir. Siempre pensando que tengo a esas cuatro criaturas que dependen de mí, a esos cuatro niños que tienen que crecer, tienen que madurar, y que quiero que se llene la imagen de un padre luchador. No digo un padre triunfador. Simplemente que diga, mi papá luchó siempre, siempre estuvo ahí para nosotros, aunque en la vida siempre tengas problemas con tus niños, en la adolescencia principalmente, que tengo adolescentes, y sé cómo son. Pero que digan en el futuro, mi papá siempre estuvo ahí, nunca se rindió, siempre luchó, y fue un ejemplo para mí en todo momento. Eso puedo decir de mi padre, que hoy está en el hospital. Tuvo su defecto como persona, todos somos humanos, todos cometemos errores, pero puedo decir que en resumen, lo que yo soy, una gran parte de lo que soy en trabajo, honradez, lealtad a los amigos, es gracias a mi padre. Mi madre también me dio muchísimos valores, que me inculcó valores cristianos. No puedo decir que soy el más santo del mundo, porque no lo soy, pero creo en la lealtad, en la honradez, en la bondad, aunque no sea perfecto, soy muy imperfecto. Y espero que cuando un día llegue mi día, que sé yo, puede ser a los 49, ahora mismo tengo 49, a los 50, Dios quiera que sean los 100 y bien, bien llevados. Porque cuando llegue mi día, quiero que esa gente que realmente me amó, incondicionalmente, que son mis hijos, mi familia cercana, y aquellos amigos leales de verdad, digan, Bernardo Mosqueira se murió con las botas puestas, siempre luchó, a pesar de sus defectos, que los tengo muchos, muchos, que la gente que me conoce sabe que tengo muchos defectos, pero esa persona nunca, nunca me traicionó y nunca se entregó. Siempre luchó por lo que creía, aunque estuviera equivocado. Y siempre supo retratarte cuando vio que algo estaba mal y decir, lo hizo mal. Lo que hice mal está mal, pido perdón y voy a tratar de arreglarlo de la mejor manera. Entonces, les digo que, buenas noches y que tengan un feliz año 2023, próspero, y que sepan que también van a venir los problemas. Los problemas están, pero también están las grandes felicidades, los grandes momentos felices que nos depara el futuro, para todos, para ti, para mí y para todos aquellos que sean humanos. Los seres humanos vivimos con eso. Así que, adiós, disfrutar de la vida y de todo. Chao.